Vivíamos felices en un viejo apartamento Devorados por ladillas, flojos, rugas y contentos No habíamos corrido y nos estábamos muriendo Tan solo apoyábamos todos auténticos procesos Pero al final, la fe será infernal y la verdad Que ruido venía al replicar de nuestros huesos Collar, collar, collar y collar Collar en el suelo, collar en el mate, collar en la mesa Collar y collar, collar en la cama, abajo de ellas Collar, collar, collar y collar, 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 collar y collar Teníamos los sexos hinchados y aporatados Dolían, sucuraban, las apoyas, reventaban Arritmo, jaleote, sin descanso y crescendo Estábamos jodidos y seguíamos jodiendo Pero al final, la fe será infernal y la verdad Que ruido venía al replicar de nuestros huesos Collar, collar, collar y collar Collar en el suelo, collar en el mate, collar en la mesa Collar y collar, collar en la cama, abajo de ellas Collar, collar, collar y collar, collar, collar y collar Collar, collar, collar y collar, collar en el suelo, collar en el mate, collar en la mesa Collar y collar, collar en la cama, abajo de ellas, como conejos Collar, collar, collar y collar, collar, collar y collar Collar, collar, collar y collar in the pool Collar, 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 collar